Me encuentro en el restaurante oficial del Reina Hispanoamericana, al lado de nuestra nueva Reina Hispanoamericana 2012. Un honor para mí presentarles a Charof Bertín de Haití, una Miss que se destacó desde los primeros días que estuvo en nuestra ciudad. Bienvenida Sociales TV, ¿cómo estás? Qué placer conocerte. Muchas gracias amor, un placer para mí estar acá compartiendo con ustedes y de verdad que ha sido un orgullo y un honor para mí obtener este título. Me siento súper feliz porque ahora aparte de representar a Haití, pues representaré a toda Hispanoamérica. Contanos, ¿cómo fue que llegaste? ¿Cómo te recibió la gente? ¿Las actividades del concurso? ¿Te sentías favorita desde el inicio de las actividades? Pues te cuento que no me sentía favorita, pero sí me sentí muy a gusto. El primer día que llegué tuve el honor de recibir la mejor silueta y eso me incentivó a seguir adelante. Y todos siempre me preguntaban, ¿pero tú crees que por mejor silueta vas a ganar o tienes posibilidades de ganar? Yo pienso, sigo pensando igual que una cosa no tiene que ver con la otra porque los premios que dan al inicio es para reconocer nuestras virtudes. Yo pienso que es un incentivo para las reinas, pero después de eso el jurado te evalúa, el jurado habla contigo, conversa y ve quiénes realmente podrían ser representantes. Yo pienso que más importante ha sido la entrevista del jurado para tomar la decisión. Charot, ya que nos hablas de tu figura, del título que obtuviste en el reino hispanoamericano, ¿cómo es que hace nuestra nueva reina hispanoamericana 2012 para tener esa hermosa figura? Pues te cuento que intento ir al gimnasio por lo menos tres o cuatro veces a la semana. Acostumbro viajar mucho, a veces se me hace difícil, ¿no? Pero si me porto mal con la comida dos o tres días, pues entonces dos o tres más me comporto. Estoy cansada, estoy pero feliz, o sea no puedo estar más feliz, más emocionada. Hoy fui a visitar al alcalde de la ciudad que me regaló esto, mira que collar tan bonito. Es otro detalle y otro regalo precioso que me llevo de Bolivia, aparte del cariño y el amor de la gente que como he dicho Bolivia quedó en mi corazón. Y también me llevo muchos vestidos de diseñadores bolivianos, hoy me entregaron mis premios y qué maravilla, estoy loca por ir al hotel y medírmelo todo. Te aseguro que sí, qué emoción, qué emocionada que se te ve, pero uno de los lugares más bellos, las playas más bellas las tiene Haití y todo Centroamérica. ¿Qué te llevas con esta corona hasta tu país? Pues esto es una oportunidad, te cuento, para mi país. Haití normalmente no es un país que tiene mucho la cultura del concurso de belleza. Yo fui la primera Miss Haití en concursar en Miss Universo después de 22 años. Y luego de esto pues ellos han comenzado a enviar participantes todos los años, pero yo quiero que mi país sea representado, yo quiero que mi país pueda vender la nueva imagen de Haití. Porque al igual que Bolivia cuando hablan de nosotros a nivel internacional, pues muchas veces tienen una imagen errada y dicen que el país es pobre, que el país tiene problemas. Y no es que no sea cierto, pero ¿y por qué no hablan de nuestras riquezas naturales? ¿Por qué de acá no hablan del salar? Pues una cosa maravillosa para mí, parece otro planeta, ¿no? ¿Por qué no hablan de las hermosas montañas que tienen aquí, de la comida, de la gente, de lo bonito para interesar al turista que venga a visitarnos y venga a invertir en nuestra tierra? Qué lindo escucharte hablar de esa manera, Charo, de verdad que estamos contentos de que seas la nueva reina hispanoamericana y la gente quiere saber el trabajo social que has realizado en tu país y bueno, que ahora realizarás por ser reina hispanoamericana. Pues te cuento que sí, tengo una fundación llamada Saroge por un propósito, en Haití trabajo con niños huérfanos. Actualmente estoy llevando un proyecto para construir una escuela de preparación técnico profesional para los huérfanos, porque mi país pues no tiene acceso a la universidad. Entonces yo quiero darle cierta preparación para que puedan estar preparados para un futuro. Sí tengo esperanza y pretendo, si algún día Dios me lo permite, y este título me abre las puertas para hacerlo, acá en Bolivia y en la medida de lo que yo pueda, pues claro, estaré aquí para apoyar sus causas. Y la primera causa que apoyaré será la caminata mañana de Abón contra el cáncer de mama. Charot, sabemos que en tu país recientemente, hace un par de años, tuvieron un terremoto que logró una crisis terrible. Gracias a esto es que ahora tú te incentivas y logras hacer esta fundación. Pues te cuento que sí, hace más, ya hace más de dos años que ocurrió el terremoto y mi país ha sufrido mucho. Quedaron muchos damnificados, quedaron muchos niños huérfanos. Tuvimos muchos problemas también con lo que era el tráfico de menores, porque había una falta de control. Y esto ya se está regulando, ahora tenemos un gobierno nuevo que está trabajando mucho con la educación. Por lo tanto, yo también los he estado ayudando mucho y por mi trabajo, pues me han nombrado embajadora de buena voluntad. Y es un honor para mí que el señor presidente me haya considerado como embajadora del país, porque me da voz, ¿no?, para representarlo a nivel internacional. Y así sigo luchando por más fuerza por mi gente. Qué bueno, felicidades. Y un país que se está reconstruyendo, ¿qué significa llevarle esta corona a tu gente? Pues es una emoción, no te imaginas, los haitianos se van a sentir, bueno, se sienten súper orgullosos, ¿no? Porque cada vez que yo voy en Haití a un supermercado, se acuerdan de mí, se me paran para fotos. Ellos son bien calurosos y bien cariñosos también, por eso este pueblo me recuerda mucho a mi Haití. Entonces, ¿te has sentido como en casa? Me siento como en casa, te lo digo en serio, que me va a hacer una falta estar aquí. Yo quiero volver rápido. Bueno, ¿cómo te llevaste con tus compañeras, con las otras candidatas al Reino Español América? Pues yo estuve en Miss Universo y cuando participé en Miss Universo fue un grupo muy bonito, pero eran 83 candidatas, no tuve la oportunidad de compartir con todas ellas. Este grupo ha sido no bonito, ha sido magnífico. Yo he compartido con cada una de las niñas y yo no he visto ningún problema entre ninguna, no hubo ningún conflicto, no se perdió ningún zapato, no se rompió ningún vestido. Es un grupo honesto y hasta después de la coronación pues hemos celebrado juntas. Hay un grupo que todavía está acá y nos reunimos y comimos juntas y la pasamos bien y pues hemos quedado de visitarnos una vez al año. Vamos a ver si se puede porque los países están lejos, ¿no? Pero la intención está. Pero a Bolivia una vez por mes, mínimo. No, no. Yo quisiera estar aquí por lo menos una semana al mes. Vamos a ver si se me permite, ¿no? Seguro que la gente está quedando encantada contigo, Sharot, pero queremos hablar de la noche final. El momento del concurso, del show, del espectáculo, ¿cómo te sentías? ¿Estabas nerviosa? Comentanos sobre tus presentaciones en cada una de ellas. Bikini, la noche de ya el traje de gala, la parte de la respuesta. Hablanos con confianza toda tu presentación en la noche final. Pues te cuento que todas nosotras en algún momento nos dan los nervios, ¿no? A mí precisamente, pues cuando comenzamos con el baile, yo estaba súper bien. Yo me puse un poco nerviosa cuando quedé finalista. Cuando me llaman para las finalistas, es un momento de tensión. Me acaban de decir que soy finalista, no sé dónde voy a quedar, pero ya sé que estoy dentro del cuadro. Y uno tiene como la mente en blanco y le palpita el corazón y le tiemblan las manos. Y yo pienso que ese es el momento más difícil para todas las reinas. Y entonces justo ahí viene la pregunta. Muchas de las niñas estábamos hablando después de que terminamos la pregunta, diciendo que si fuera en otra ocasión, si estuviéramos hablando personalmente contigo, por ejemplo, en este momento, probablemente uno hubiera contestado mejor. Pero yo me sentí conforme con mi pregunta. Yo pienso que por lo menos contesté lo que me preguntaron, ¿no? Y pues me supe desenvolver bastante bien, aunque te digo que estaba de nervios increíbles. Estaba temblando y todo el mundo me dice, qué bien lo hiciste, qué natural. Yo pues lo disimulé bien. Lo disimulé bien porque sí tenía nervios. Cuando me coronaron, o sea, no te cuento. Me pasé la noche entera sin creerlo. Yo dormí con la corona. En serio, dormí con la cajita al lado de mí. Y cuando me levanté vi que estaba ahí, entonces sí me lo creí. Qué linda Charol, qué linda experiencia, qué linda entrevista, qué lindo conocerte. Eres una excelente persona, además de una bella mujer. Felicidades por este título tan importante que te llevas hasta tu país. Pero sabemos que Rosita Hurtado, nuestra diseñadora boliviana, estuvo vistiéndote cuando concursaste en el Miss Universo el 2010. Sí, es correcto. A Rosita la conocí cuando fui Miss Haití, ¿no? Antes de ir a Miss Universo y sí llegué a conversar con ella y porté algunos de sus trajes. Y cuando la vi ahí en el jurado, yo la miraba y yo, pero yo la conozco. Y ella vino ayer y me dijo lo mismo. Ella me dijo, Saroj, pero yo no sabía que eras tú, que no sé cuánto, que cuánto tiempo. Igual en Miss Universo hace dos años que la conocí, habíamos perdido contacto. Y me alegro de haberla encontrado acá, porque de verdad que es una linda persona y es una muy buena diseñadora. Excelente, todos sus trajes son hermosos. También queremos saber, ¿cómo te defines, Charo? Pues yo me defino como una persona muy determinada. Yo sé muy bien lo que quiero en la vida. Y yo soy de las personas que a veces intenta planificar su vida a 5, a 10, a 20, a 30 años. Aunque las cosas no salgan exactamente como uno las planifica, pero siempre me gusta tener un plan. Siempre me gusta pensar en algo. Yo a los 5 años dije que quería ser abogada. Pues lo logré. Yo luego dije que quería ir a Miss Universo. En un momento pensé que no lo iba a lograr porque no ha sido en el Miss Haití, pero luego llegó la oportunidad y me arriesgué. Yo renuncié a mi trabajo como abogada para ir a participar. Gracias a Dios que gané, porque malo es renunciar y perder, ¿te imaginas? Pero uno tiene que tomar riesgos en la vida. Yo soy una persona súper arriesgada, súper determinada y que lucha por lo que quiere. Y ese es mi consejo también para los jóvenes. No olviden su esencia, no olviden sus sueños, porque lo que sea que quieran, si trabajan lo van a lograr. Lo último, un consejo o alguna frase que quieras decirle a todas las mujeres bolivianas. Bueno, le quiero decir a todas las mujeres bolivianas, primero que son bellísimas. Aquí he encontrado muchísimas mujeres hermosas, no solo físicamente, sino espiritualmente también, porque uno siente cuando conoce a la persona, ve el positivismo y la reacción. Y por eso te digo que me parece, Bolivia, que la gente es muy bonita, no solo los hombres, las mujeres también, todos tienen como un aura que te hace sentir cómoda. Yo quiero recomendarle a la mujer boliviana que siga adelante, que luche por sus sueños, que sea ella misma y que no importa donde llegue, que nunca pierda su esencia, porque llegas a ser quien eres por la forma en la que eres. Definitivamente lo de ser una mujer determinada lo has debido heredar de tu madre, porque ella también estuvo candidateando, postuló como política para ser presidente de Haití. Coméntanos un poco de esto. Pues sí, mi madre era candidata a la presidencia, ella era la mayor opositora del gobierno y pues yo la perdí cuando tenía ocho años, ¿no? Lo triste es la forma en la que yo la perdí porque fue un asesinato. Entonces a mi madre no me dejaron verla porque tenía ya como 20 balas nada más en la cabeza. Fue muy triste para mí, pero yo creo que hasta el sol de hoy, pues yo, aparte de la tristeza, pues sí siento orgullo al hablar de ella, ¿no? Porque ella fue una mujer determinada, como dices tú, fue una mujer que luchó mucho por los derechos del pueblo haitiano y yo creo que ella es mi modelo a seguir y que yo muchas de las cosas que hago las hago en honor a ella. ¿Candidatarías también tú para ser presidente de tu país? Pues yo no te puedo decir que no, yo te puedo decir que yo quiero ayudar a mi país y que con Dios mediante lo voy a hacer y que todo lo que estoy haciendo es por Haití. Pero yo pienso que hay muchas formas de ayudar a Haití sin realmente meterse a la política, pero te juro, o sea, te digo que si algún día lo tuviera que hacer, pues no puedo contestarte hoy. Cuando sí tenía a mi madre conmigo era lo más bello, ¿no? Y todas esas cosas las recuerdo. Yo a los cinco años quería ser como ella, me ponía sus zapatos cuando salía a trabajar. Hasta el día de hoy te digo que tengo el perfume que ella usaba porque recuerdo su aroma. Pues para mí ella era todo y si yo tengo a mi padre y tengo a mis hermanos y tengo una vida que, bueno, de la cual no me puedo quejar. Yo soy muy agradecida con Dios, aunque haya perdido varias cosas. Yo pienso que todo pasa por una razón y tal vez si no lo hubiera perdido a ella, pues entonces tampoco sería quien soy hoy. Y tal vez pasó eso en mi vida y en la vida de mi familia por alguna razón y solo Dios lo puede saber, así que yo no intento explicarlo. ¿De niña soñabas con ser reina? Sí, primero soñé ser bailarina de ballet, luego soñé ser abogada y después como a los 11, 15 años, entonces soñé con Miss Universo. Soñé con Miss Universo porque veía Miss Universo todos los años y Haití no participaba. Yo decía, ¿y por qué Haití no participa? Yo quiero ver Haití participando. Pero claro, me hubiera gustado, yo deseaba que fuera yo la que pudiera representar mi país y gracias a Dios se me dio y pues gracias a Dios que se me dio esta corona también. ¿Qué más desea uno como reina que tener una corona? Una corona tan importante como esta. Y les juro por mí que yo voy a dar lo mejor de mí y no los voy a defraudar. De verdad que tenemos un excelente representante de Hispanoamérica. Además de llevarte la corona desde Bolivia, ¿qué más te llevas? Me llevo todo, me llevo todo de Bolivia, me llevo el cariño, me llevo el amor, me llevo los recuerdos y pues digamos que no me voy a llevar un poco más porque quiero volver, entonces cuando regrese busco lo otro. Perfecto, me parece excelente. Muchísimas gracias, ha sido una entrevista bastante agradable, te esperamos, eres bienvenida cuando quieras en nuestro país, en nuestra ciudad y por supuesto en Sociales TV. Muchísimas gracias Charo. Pues muchísimas gracias a ti mi amor, un beso grandísimo para todos los seguidores de Sociales TV y para todo Bolivia, los quiero mucho.